Es fierro. Es fierro, es carro, es... Mu, mu, mu. ¿Qué quiere decir eso, ma? ¿Qué quiere decir eso? ¿Maja? Ajá. Ajá, vámonos. ¿Vámonos? Retrato. Para que puedan poder ver nada, nada retrato. No era... Ni hija. Ni hija. Vamos a ver aquí. Ah, pues sí. No era... No era... No era... No era... No era... O... O... ¿Qué es? Una cámara. No sé qué está diciendo, pero nada más. Que no le enseñes esta picture a tu mamá, porque... Se va a enojar. Sí. Y ir a... A ti. A ti. Vas a ir a pedir. No sé que mucha gente dice que... Que el diablo da dinero a la gente. Y entonces por eso dice la señora que si le voy, voy a... A ti. Voy a pedir... Dinero. Así. Le digo, sí, le digo. Entonces aquí la espero, dice. Aquí lo espero. Y cuando regrese ahí me da la mitad. Sí. ¿Cómo dijo así? ¿Eh? ¿Cómo dijo ella? Ah... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!